Deja caer tu vestido al suelo con todo y pudor Como Eva en el paraíso Quiero verte en mi habitación Déjame hablarte al oído Te haré perder el control Quiero morder hoy contigo La manzana de la tentación De menos a más iré descubriendo Cada lunar que adorna tu cuerpo Así descalza hasta el cuello Te deseo sobre mi colchón Al natural te prefiero Desvestida hasta del corazón Así descalza hasta el cuello Quiero amarte con loca pasión Ver como luces en cuero Sin dejar nada la imaginación Así descalza hasta el cuello Tan y como el mundo te trajo Dios De menos a más iré descubriendo Cada lunar que adorna tu cuerpo Así descalza hasta el corazón Así descalza hasta el cuello Como luces en cuero Sin dejar nada la imaginación Así descalza hasta el cuello Tan y como el mundo te trajo Dios Música 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 Gracias por ver el video